Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Fivert y hoy te voy a enseñar a hacer un postre que es muy sencillo, muy económico, que vamos a hacer hoy un pudín de claras. Para empezar entonces vamos a utilizar acá una taza de claras y una taza de azúcar refinada. Una taza de claras es más o menos 5 claras de huevos, ¿sí? Entonces vamos a poner eso en un bol y vamos a llevar en baño maría. Vamos a llevar en baño maría y vamos a mezclar siempre hasta derritir el azúcar. Es muy importante usted no parar en ningún momento de mezclar porque si no va a cocinar las claras, ¿sí? Después de eso vamos a poner eso en un bol de la batidora y vamos a batir hasta obtener un merengue. En cuanto a eso vamos a hacer la hidratación de la gelatina. Entonces voy a utilizar 12 gramos de gelatina sin sabor y 50 gramos del agua, 50 mililitros del agua. Vamos a hidratar la gelatina y dejar hasta que se quede como un puré. Después vamos a llevar esta gelatina para el microondas por cerca de más o menos 15 segundos para derritir. Después de derritir vamos a agregar nuestro merengue listo, ¿sí? Vamos a agregar la gelatina en nuestro merengue con la batidora, en la batidora. Y después vamos a agregar también 200 gramos de crema de leche que es una caja de crema de leche. Si usted no tiene crema de leche de caja puede ser también una crema de leche fresca sin problema ninguno, ¿sí? Después de eso está listo nuestro pudín. Este pudín se queda muy liviano, es muy sabroso y también muy económico, muy fácil de hacer. Entonces voy a untar el molde de silicona con un poquito de aceite. Este aceite es un aceite de maíz, ¿sí? Para que se suelta más fácil el pudín. Y después de eso vamos a poner acá el pudín adentro del molde. Es importante que usted batir un poquito para que salga el aire y también apriete un poquito las claras, el pudín adentro del molde, ¿sí? Entonces vamos a dejar 3 horas en la nevera para después sacar. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Y acá abajo yo tengo un regalito para usted que es un e-book con 21 recetas de más rellenos y coberturas para cupcakes que usted puede hacer para venta o entonces para su familia. Entonces solamente clicar en el enlace acá abajo en la descripción y descargar ahora mismo gratuitamente. Después de 3 horas vamos a sacar entonces nuestro pudín de claras de la nevera. Vamos a sacar del molde, acá como mi molde es de silicona, yo voy sacando el molde así, el borde del molde y para después poner en el plato. Si usted tiene un molde por ejemplo de metal, ¿sí? Que no es así de silicona, usted puede acalentar un poquito del agua, poner arriba, el molde arriba del agua caliente, porque así va a empezar a derritir y usted puede sacar con mucha facilidad su pudín, ¿sí? Después de sacar el pudín podemos hacer la decoración con alguna mermelada, ¿sí? Entonces acá yo estoy utilizando una mermelada de fresa, pero usted puede utilizar la mermelada que usted quiera, puede ser en su casa o también comprar una mermelada ya hecha para poner arriba en la decoración. Acá puede ser de fresa, de ciruelas, o sea, lo que te guste, ¿sí? Hasta mismo una calda de chocolate se queda muy rico. Usted puede hacer esa receta que tengo certeza que vas a gustar mucho. Acá entonces abajo me deja un comentario y yo quiero saber cuál receta que usted quiere aprender en el próximo video.